¡Eh! ¡Está loco! ¿Qué cosa está diciendo? Está diciendo que eres su flor más querida y que está más amada. Está loco por ti. Te está declarando. ¡Ey, cabrera! Esta es una canción para ti porque yo te quiero con todo el corazón. ¡Cállate, pájaro! ¡Están todos mirándonos! ¡Ah, hay más ridículo! ¡Cállate, yo te quiero! Quiero casarme contigo por la iglesia, por el civil y por nuestras tradiciones. ¡Cállate, Uca, Nenca! Quiero ser tu marido por todas ellas. ¡Ya te dije que no, pájaro, loco! ¡No me voy a casar contigo! ¡No! Tengo miedo de verte. De hablarte. De no verte. De perderte para siempre. Me aterro a la forma en que te estoy amando, Eriti. Andrés, ¿por qué no me decís la verdad? Pero si esa es la pura y santa verdad, Susana. ¿Por qué no me decís que estás enamorada hasta las patas de la Tere y no soportaría estén en la lejos? Pero qué tonteras estás diciendo, Susana. La Tere es una excelente profesional. Es una gran amiga, pero entre nosotros no pasa nada. ¡Es tan estúpido que ni siquiera te das cuenta! Pero, Susana, por favor. Por favor, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. No digas de ser. Tenemos un problema muy grave que yo quiero que conversemos. Ustedes saben que... que Luciano donó un millón de pesos para el viaje de estudios. Bueno. Esa plata no nos alcanza. Entonces, lo más probable es que nosotros no... no hagamos ningún viaje de estudios. No vayamos a Francia. ¿Quién quiere? ¿Puedes ayudar a alrededor de las doce y media? ¿Qué haces, Ana? Anda a la caleta. Y anda preparada para bucear. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con quién hablabas ahí? Con el chico. Me vino a pedir un encargo. ¿Qué estás haciendo ahí, pajarraco borracho? ¡Ey! ¡Ey, sal de la burbuja! ¡Vamos, pájaro! ¡Ey, ey! ¡Pájaro, sal de aquí, hombre! ¡Ida! ¡Ida! ¡Ya va! ¡Asisino! ¡Me querí matar al Fernando! ¡Me tomaste, pájaro! ¡Me abrigo! ¡Es el único que te esperaba! ¡Ah, ya! ¡Cuantadito! ¡Yo ahora no voy a dejar ni de día ni de noche! ¡Paja, pájaro! ¿Qué vas a hacer ahora es tomarte una buena cantidad de café y darte una ducha? ¡Ya sal de ahí, hombre, que puede llegar la Josefa! ¡Cualquier persona puede entrar aquí, hombre! ¡Ven! ¡Ahora queda aquí! ¡Fernando! ¡Es asesino! ¡Tú creí que no te escuché cuando quería y matarlo para que se vaya a elegir el continente con la vaina! ¡Pero! ¡Ida! ¡Paja! ¡Mi amigo, mi confidente! ¡Ya! ¡Tranquilo, pájaro! ¡Está enamorado de la Josefa! ¡Y yo estoy enamorado de la cara! ¡Ven! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Sal de aquí! ¡Tú sigues así borracho! ¡No puede hacer nada! ¡Ni siquiera matar al Fernando! ¡Mi amigo! ¡Oye! ¡Pájaro! ¡La Carmen te quiere! ¡Hombre! ¡Es cosa de tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero suelta al morbo! ¡Pájaro! ¡Ven a darte una ducha! ¡Nadie no se quiere el morbo! ¡Nadie no se quiere! ¡Pero porfías! ¡Pero porfías! ¡Pero porfías! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡A ver esa ducha! ¡Ya! ¡Listo! Y ojalá que hoy día tengamos más fuerte que ayer! ¿Qué van a hacer si encuentran el móvil? Bueno... ¡Grabarlo! Y darle la noticia a todo el mundo, señor. No, no me refería a eso. Me refería a nosotros. ¿Seguirá todo igual? ¿O no? Tú me querés, Inma, te escurí. Inma, si yo no te quisiera no estaría aquí contigo. Pero tú no estás contenta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué lo dice? ¿Porque el Che la es gallina? ¿Porque reclamó por el colchón? ¿Por la tele? ¿Y que no nos puede vivir en estas condiciones? Yo puedo vivir en estas condiciones. Y tú también podías vivir cuando llegaste la primera vez. Pero ahora estáis discutiendo por cualquier cosa conmigo. El Iriti no es cualquier cosa. Y yo no tengo la culpa que tú decidieras tratarlo como un delincuente. No, el Iriti no tiene nada que ver en esto. Además, a ti también te molestó que el Iriti dejara sola a tu amiguita ahí en la cueva para escaparse con la vaina. Pero es que eso es lógico, Imel. Yo quiero a la Paula. Ese es el problema, Matakuri. Ahí está el problema. Que yo te quiero. Te quiero muchísimo. Y ya no sé qué hacer para que tú estés aquí feliz conmigo. No sé qué hacer. Tonto. Yo a ti te quiero. Yo te quiero mucho. Somos unos géneros, Miki. ¡Suscríbete y이나 anyway! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! Eso te lo traje para que se te pase la ropa. Ya es que Andrea no me pende ni mal de sí. Ojalá se fueran. Cada vez que voy a verlo, no sé, lo único que me cuenta, lo único que me habla es lo que hizo o dejó de hacer la tele, ¿cachai? Mira, Susanita, las parejas a veces pasan por momentos difíciles, por momentos malos y a lo mejor este es un momento malo de ustedes. Oye, nosotros hace diez tiempos estamos mal cansados. Y no es precisamente por culpa mía. ¡Hora, querá que! ¡Hostia! Pensar que con el viaje a Francia yo pensaba lanzar mi carrera artística. Sí, y yo quería exponer en alguna calle de Francia mis pinturas. Y yo, compadre, no voy a poder buscar a mi papá en Francia. Ya, pero ¿qué les pasa? ¡Arriba el ánimo! A lo mejor todavía hay una posibilidad de ir. Oye, ¿tú no escuchaste a la Mademoiselle? ¡Estamos fritos! ¡El viaje a Francia es cotiar! Creo que muy pronto lo voy a poder dar una noticia espectacular, mi amor. Llamo a Aristide. Quiero decir el doctor Conte. ¿Alguna novedad? Fernando empeoró. Bueno, algún día se tenía que morir. Y su muerte nos va a liberar a los dos. ¿Cómo puedes decir eso, Luciano? Por Dios. Porque es cierto, mi amor. Si Fernando se la asempló mal luego, vamos a poder hacer nuestro viaje mucho antes de lo que hayamos pensado. ¿Qué viaje? ¿Cómo que qué viaje? Voy a cumplir mi promesa, mi amor. Me salió un muy buen negocio y vamos a ir a dar una vuelta al mundo. Buenos días, mi amor. Besito. Su desayuno está bien rico. Yo no voy a poder quedarme más raro. Ay, no, 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 no se vaya todavía, compadre un ratito a Macri. Esta depresión me va a matar. ¿Cómo no puedo ir juntando la plata para que estos niños se fueran a Francia? ¿Qué recuerdos van a quedar de mí como primera dama de esta isla? El mejor recuerdo. Todos los esfuerzos que hizo para que esos niños pudieran irse a parir. No, eso lo hice para consolarme. ¿Pero qué queda, qué queda, dígame usted, de mí en esta isla? Su recuerdo, ya le dije. Con la futura generación no van a tener ni idea de mi paso por aquí, ni la menor idea. Voy a ser olvidada como cualquier pelagata de por ahí. Y todo por culpa suya, Grego. ¿Dónde está mi mall y mi cajero automático? ¿Dónde? Se hace ensatado. Se la aboca. ¡Ay, déjeme sola nomás! Esta pareja el único testigo de mis reales esfuerzos por ráparme. Yo tenía tantas ganas de llegar a Francia, capitán. Tenía tantas ganas de conocer París. Pero, Ariki, todavía hay posibilidades. No te desesperes. Ni siquiera juntamos la plata para los pasajes, capitán. Pero no te preocupes, todavía hay tiempo. Yo sé que no. ¿Sabes por qué quería conocer París? Uy. Para encontrar a mi papá. Esto. Yo pensaba que una vez estando en París me iba a ser más fácil llegar a Marsella. Porque Marsella es un gran puerto de Francia, capitán. Y ahí a lo mejor saben algo de mi papá. Ariki, pero tú lo has dicho. Marsella es un gran puerto. Está lleno de gente. Lleno de marinos, lleno de piratas. Sería como buscar una aguja en un parado. Bueno, si no tenía pensado ir a Génova. Porque yo he soñado con Génova, capitán. Esto Génova. La tierra de Colón. ¿Y qué soñaste? Yo estaba en el puerto. Había mucha gente. Todo estaba muy oscuro entre medio de la gente. Había un hombre que me miraba. Pero todo eso se acabó, capitán. Nunca voy a conocer Génova. Nunca voy a encontrar a mi papá. Muchacho, tienes que olvidar esto. Hazme caso, olvídalo. ¿Y por qué, capitán? Bueno, yo no había querido decírtelo antes porque quería que tú se rieras con esta ilusión. Pero tu papá murió a Riqui. Está muerto. ¿Y cómo murió, capitán? Esto es un historé muy hermoso. Tu padre murió tratando de salvar un vallenato atrapado en los cielos del Ártico. ¿No? No, capitán. Es mejor que haya sido un lobo marino. Esto claro. Claro que fue un lobo marino. Tienes razón, fue un lobo marino. Pero él resfaló en el hielo y cayó al mar, capitán. ¿No es verdad? Me huí. Exactamente esto fue. Toda la tripulación trató de salvarlo a Riqui, pero... Tu papá era un hombre muy querido, un marino muy querido, y... trató de salvarlo, pero no pudieron. Pero él nadó para tratar de salvarse. Nadó, capitán. Nadó con un hombre muy fuerte. Pero no alcanzó a llevar al barco. Las aguas del Ártico, heladas, se lo llevaron. Él se hundió. Y nadie pudo hacer nada. Riqui. El alma de tu padre se fue con los lobos. Esta noche hubo una gran fiesta en el barco. Y todos los marinos celebraron la partida de un nuevo lobo de mar. Gracias, capitán. Esto. Esto, muchacho. Ya no tengo que seguir buscando. Claro. Sí, y tú. Como un lobo de mar. Sí. Y... 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 ¡Gracias! 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 Pero esa vez fue por tu culpa, ¿eh? ¡Shh! ¡Camusito te haré! Yo... yo lo voy a sacar de esto. ¡Pájaro! Otra botella para este pajarito. Para pasar la pena, me da. Pájaro, mira, ni una gota más, ¿eh? ¡Gotiate uno! ¡Atrás! Nadie sabe... ...lo que siento. Nadie sabe lo que... ...lo que sufre mi corazón, mira. ¿Dónde estás, eh, caramera, eh? Mira, pájaro, tu caramera... ...está esperando que a ti se te pase esta borrachera para hablar contigo, pero ella quiere conversar con un hombre bueno y sano. No con un poroto, que a la primera se cae el fraco. ¡Ay! ¡Qué poroto! Escúchame, pájaro. Escúchame, pájaro. Mira, escúchame, pájaro Tuki, mira. Yo estoy segura que si tú hablas con el majato con la Carmen, ella te va a entender y se va a casar contigo. Tú no me escuchaste del medraje y terminamos separados. Pero la historia no tiene por qué repetirse, pájaro. Tú, maco, deja a mi ti a tu, eh? 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 No, 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 mira. No, 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 mira. No vamos a poder solos, eh, siu. Tenemos que poder, tiare. Si no, van a encontrar el moed de nuestro rey y no lo podemos permitir. ¡Suscríbete! ¡Vaitea! Iriti, ándate por favor. No quiero que nos vean juntos, no quiero más problemas. No me gusta verte así, Vaitea. Nos vamos a tener que ir de aquí. Aunque nos duela, nos vamos a tener que ir de Rapa Nui. Después de que se muere mi papá, nos vamos. No nos vamos a ir de aquí, Iriti. Tenemos nuestra familia, nuestras cosas, nuestros amigos. Pero no nuestra felicidad. ¿Y después qué? ¿Nos vamos a ir y no vamos a volver más? Podemos volver, pero no para quedarnos. El CEO, tú y yo, no cabemos los tres en esta isla. ¡Ven! Aquí tiene que ser. ¡Ven! 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 ¿Qué pasa, Petero? ¿Te sientes mal? Te siento pésimo. Estoy mareado. No tengo ganas de vomitar. Ni siquiera pude acompañar a la Josefa a bucear. ¿La Josefa salió a bucear? Partió sola. ¿Cómo se le ocurre partir sola si hace mucho tiempo que no buceas a bucear? Eh, capitán. Yo puedo ir a buscar al doctor Concha por si pasa algo. No, 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 no se salga, Ricky. Tú quédate en un buen... Suelta, suelta, suelta. Suelta, ma. Petero, cuídate. ¿Te llaman del Conchi Penarillo? Era Minerva. ¿Aló, Minerva? ¿Alguna novedad? ¿Hablaste con el ministro? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Por qué tenía esa cara, Penarillo? Me salió el traslado a Santiago. ¿Ya lo decidís ahorita? Sí, correcto. No voy a ser marino. Pero no lo hagáis por amor a mí. Si yo ya sé que tú me querí, hazlo porque tú lo querías ser. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ya haraco y joró a este maná? Tuve una larga conversación con el capitán Dumont. ¿Y que acaso el capitán... te convenció que la vida de marino es dura y solitaria? No. Hablamos de mi papá. Buena persona el capitán Dumont. Me inventó una historia para contarme que mi papá se había muerto. Pero no creáis que llegó y se murió así nomás. El capitán Feuchman murió como un héroe. Ya no tengo que buscarlo por ninguna parte. Fue como sacarme un moai de encima y sabrita. Porque ya no tenía tantas ganas de ser marino. ¿No? ¿Y viste? Yo también no voy a porque no tengo que usar de estas marinas. ¿Alguien me sacinó por temperature para que te vayas? ¿Tú vas a poner regalas y огрañas a las personas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿La defiendes? No, es que me parece muy injusto lo que le hizo a mi hermano. Pero ella a mí ya no me interesa. Para mí la Paula fue... Fue un desafío. ¿Un desafío que perdiste? Sí. Y que me dolió mucho. Pero a mí ella ya no me importa. Pasó hace mucho tiempo. Yo te quiero a ti, Maga. Demasiado tarde, Rafael. Los hiros ya hagas. Dame una oportunidad, por favor. ¿Para qué? Para demostrarte... que tú eres la mujer de mi vida. Por favor, dame una oportunidad y te vas a dar cuenta que las cosas ahora son muy distintas. Ina, Rafael. Es demasiado tarde, ya te dije. Si tú me hubieras dicho esto mismo hace un mes... ¿Qué, Omea? Hace una semana, te juro que yo lo habría pensado, pero... Y en una conciencia de tu cara... ...vase a locuras en tus sentimientos... ...y en el sutil abrazo de una noche se pasó... ...Virginia, nunca pensé que tuvieras tanta ropa. Mis tapizos que vio juntando, pues, oye, con mi hija... ...a Miami. Es que estos gringos son divinos. Son maravillosos, maravillosos con su liquidación. A ver, espérate tú. Esta es. Mira, ven para acá. Ven para acá. Los litos están tan reyes, tú, oye, tan reyes. Mira, pruébate esa blusita con esa pollerita que tienes, pues. Divina. Y no me digas que no, porque no me pienso volver a Santiago... ...con la misma ropa que traje para el campo. Ay, Maururu, Virginia. Ay, no te juro. Disculpen. No sabía que estaban ocupadas. Llorana, Gregorio. No te preocupes, lo que pasa es que... ...la Virginia me va a regalar alguna ropa que... ...que no se piensa llevar al Conti. ¿Te gusta cómo me queda? Ay, Lolito, ¿cómo no le va a gustar? Pero mírela, pues, Gregorio, mírela. Tiene un cuerpo envidiable esta mujer, mi hijito. Hecho a mano. Hecho a mano. Lolito, ¿sabes? Voy a ir a la piscina a Susanita... ...porque tengo un vestido escotado que te va a quedar fantástico. Con tus dos pechugas así, divina, te va a ver. Vuelvo al tiro. Esta despedida me está desangrando el corazón, Dolores. Todavía no me voy y ya te estoy echando de menos. Te vas a tener que acostumbrar a la idea, Gregorio. Porque la Virginia ya me dijo... ...que tu viaje se confirmó. Sí, al principio yo me alegré con las noticias, pero ahora estoy muy triste. Yo no voy a poder vivir sin ti. ¡Mijita, mire para allá! Pongase esto encimita. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Mira, mira, mira con ese par de pechugas. ¡Ay, fantástica! ¿No será muy escotado para ella? ¡Ay, Gregorio! ¿Qué importa? Mucho mejor que ese escotado que Lucas, sus pechugas. Te estoy viendo caminando. Pola, Policarpo, toro. Cualquier yurgo que pase se cae de caújas. ¡Mirte, oye, mira, polla! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, Luciano! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí está ahí! ¡Tal como yo lo calculé durante años! ¡Esta es la noticia más importante de los últimos! ¡Lolar, no, no, no! ¡Usted es la arqueóloga más importante de la historia! ¡Hay que llamar a la prensa, televisión, radio! ¡Sí! ¡Van a la Comunidad Arqueológica Mundial! ¡No, no, no, Luciano! Yo le prometí a los Jotu que este descubrimiento iba a ser un secreto por un tiempo. ¡Por favor! ¡No, no, mi amor! ¡Sí, Luciano! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Escúchame! ¡Mujer, acá! ¡No, no! ¡No quiero que grites! ¡No quiero que lo grites a los cuatro vientos! ¡O me voy a arrepentir de haberte lo contado! ¿Me entendiste? ¡Ya! Bueno, después celebramos. ¡No, después! ¡No! ¡Sí, después hablamos, Luciano! ¡Y acuérdate! ¡Luciano! ¡Ni una palabra de esto a nadie, ¿me entendiste? ¡Acuérdate! ¡Ya! ¡Ya! A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. ¡Suscríbete! ¡No tengo que estar hablando contigo ninguna cosa de la baitea! ¡Está bien, me dices! ¿Y qué? ¿Yorana? Pensé que yo ya no te importaba. ¿Cómo no me vas a importar, Tere? Si vas a ser la madre de mi hijo. ¡No me vas a importar, Tere? ¡¿Cómo no me vas a importar, Tere? ¡Los amores! ¡No me vas a importar, Tere! ¿Cómo no me vas a importar? ¿Cómo no me vas a importar, Tere? ¡Ay, te estoy aéste! ¡Gracias! Gracias.